1.600 bicicletas, además del equipamiento de seguridad necesario para desplazarse en ellas, adquirirá al Gobierno Regional de Arica y Parinacota para ser entregadas en comodato a los estudiantes de tercero y cuarto medio de la ciudad, como asimismo a los universitarios que cumplan con las condiciones necesarias de vulnerabilidad, entre otros aspectos, para ser beneficiarios. Este proyecto, concretado gracias a su aprobación por parte del Consejo Regional, según explicó el Intendente Rodolfo Barbosa, el Gobierno Regional tomó como referencia el estudio realizado en el año 2008 por el Departamento de Economía de la Universidad de Chile para determinar las causas de la deserción universitaria e identificó que una de ellas era el costo y oportunidad, ya que muchas veces los estudiantes deben trabajar para costearse los gastos asociados a la educación superior. Bajo este contexto, se realizó esta propuesta de inversión a objeto de paliar, en parte, el problema que se ha identificado, ayudando a reducir los costos relativos al transporte. Además, se debe considerar, en valor agregado, que significa fomentar la vida sana en la población joven de nuestra ciudad, tal como lo ha mandatado el Presidente Piñera, según señaló el Intendente Barbosa Barrios. 1.600 escolares que van a tener la oportunidad, sobre todo aquellos que están en una situación de vulnerabilidad social y económica, y que quieren surgir, que quieren entregarse de lleno a un mejor rendimiento académico. Es un proyecto que se enmarca dentro del gran proyecto por la calidad de la educación, que el Presidente Piñera está hoy día protagonizando personalmente. Es un proyecto que nosotros hemos llevado con mucho corazón, con mucho esfuerzo, con mucho apoyo, que van a tener la posibilidad 1.600 niños de tener su propia bicicleta. El proyecto presentado por el Ministerio de Educación tiene un costo de 183 millones de pesos y fue aprobado por el Consejo Regional, con el voto en contra de los Cores Luis Figueroa y Patricio Sangüesa, y la abstención de Juan Arcaya, basándose en el artículo 35. Este proyecto será ejecutado por el Instituto Nacional de la Juventud, INJUP.